Noche de viernes, acá en la sala de la Sociedad Italiana, en la localidad de Ataliba, el Grupo de Teatros Local, el Grupo de Teatros Talento, hoy presenta su obra. Y mira, acá te la mostramos. Llegó el gran día, hoy estamos de estreno. Estamos de estreno con tres obras breves, el Grupo de Teatros Talentos. Hay tres obras, una se llama La Educación de los Hijos, de Fontana Rosa, la otra es un trabajo que no está terminado, pero se presenta, es un World Progress. Esa se llama El Club de los B, y después la última es La Locas por las Plumas. Le damos el caso Evanderina. Evanderina, ama de casa, jubilada, ciudad, 60 años, tres hijos, felizmente casados. Es la de esta anciana. Este año cumplió el 14 de agosto, 10 años que estamos en el grupo. Hubo, obviamente, idas y vueltas, hay gente que entró, que se fue, pero también hay gente que hace 10 años que está al pie del cañón con el teatro en Ataliba. La verdad que increíble, todos. La respuesta del público, como también los auspiciantes y todos, todos, todos apoyando al teatro y a la cultura atalibense. Esta Evanderina, no vayan a creer que el flot de esta pobre mujer, el dinero que produce Evanderina en la 34, en el cielo del antiguo oficio del mundo, forma parte de su terapia de reinfección, psicocistal, ha registrado sabados inotables, y las ganancias son donadas íntegramente a la Fundación Internacional. Felices los locos, chapitas de afines. Preguntanos un poquito qué papel te toca, bueno, qué parte hacés, cuál obra, además. La nuestra es la educación de los hijos y hago de parte de mamá, mala, sería que está loca porque por su hijo, sería que está castigado, así que, bueno, después van a ver la obra, que la verdad que está muy buena. Yo no creo que es un movimiento, tampoco le pienso ni hablar. Lo que pasa es que vos pensás solamente en vos, y yo, a mí que me parte un rayo, a mí que me parte un rayo, a mí que me parte un rayo, ¿te crees que me gusta que tienes me caer en tanto en la calle? Pues porque es la bola. Además, la educación de los hijos, cada uno lo hace como se les cae. Lo redifruto porque, bueno, los momentos son únicos, dos veces no se vive lo mismo, y, bueno, yo ya el año pasado tuve la suerte con esta obra de ir a presentar a Sunchale, que, bueno, esta vez la remodelamos un poquito como para que la gente de Ataliba la vea, porque no la vieron, es la primera vez que la van a ver, así que, no, me siento súper feliz. ¡Mira el pulso! ¡Ay, qué dolor, mi esposa! ¡Casi me comen la mano! ¡Qué dios! ¡Ay! ¡Se están comiendo los años! ¡Ay, el drástico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dios! Hoy estamos de estreno, un poco nerviosos, ¿por qué? Porque es la primera vez que voy a actuar, así que, nervios por eso, y porque creo que todas las veces que uno se va a presentar, estos nervios están, más allá de que uno está seguro de lo que, de lo que está por presentar, los nervios siempre, siempre surgen. Así que, bueno, pero feliz, contenta, encantada de participar en este grupo, es mi primer año, obviamente mi primera obra también, así que, bueno, pero contentísimo. Hay cada vez más accidentes en el tránsito. Hoy leí que yo atropellé un elefanta. ¿Un elefanta? Sí, en México. ¡¿En México?! Sí, que hoy le dije a lo que yo, un micro. ¿Un micro? Sí, se capó del circo. ¡El circo! ¡Oye! Se llamaba Ida. ¡Ah! ¡Qué teatro fue! Somos muy compañeros, todos hacemos un poco de algo, somos los de marketing, somos los que actuamos, nos organizamos entre todos, para hacer que esto funcione, y que el grupo continúe. Yo no conocía lo que era el teatro, y la verdad, es increíble. Y el profe, sin palabras con el profe, porque él nos pone toda la onda, nos hace hacer talleres, donde saca lo mejor que tenemos, que por ahí uno dice, ¿de dónde salió esto que hago? Y bueno, es todo, gracias a él también. ¿Qué me pasa con la bolita? ¡No me pasa con la cultura! ¿Hable por ellos? Yo nunca perdí nada. Bueno, sí, una vez perdí una media, en un día seiscientos. Pero, ¿una sola vez se lo juro? ¿Por qué juro? Para que me crea. Pero si yo no creo. Yo también. No lo creo. Sí, estamos muy contentos, la verdad. Estuvo repleta la sala. Se tuvieron que agregar sillas adicionales a las butacas que hay. Y bueno, una sala bellísima, y verla así repleta, con la gente contenta, es un placer, ¿no? Y los tres trabajos de acá, la verdad que funcionaron muy bien, y con una gran recepción del público de Ataliba. ¿Cómo te sentís acá? Hablando justamente de eso, digo, con este grupo, con esta gente. Bien, bien. Es un grupo, si bien no es muy numeroso, son muy buena gente, y bueno, y talentosos también, así que han hecho un muy buen trabajo, una muy buena performance. ¿Por qué me probás a dar la vuelta a las pilas, y no corta cuenta de un rato más, Pedro? ¿Por qué me probás a dar la vuelta a las pilas, y no corta cuenta de un rato más, Pedro? Y de poder ir nivelando hacia arriba, justamente el arte teatral, que no es nada fácil. Parece algo sencillo, pero no lo es. Bueno, la gente se pregunta, ¿para cuándo terapia en Ataliba? Porque ya recorrió a todos lados. Bueno, podríamos comprometer a la gente de la sociedad italiana, de la comuna, o incluso al mismo grupo talentos, que pueda gestionarla y traerla. La verdad que sí, terapia es un gran trabajo, y me encantaría poder venir a hacerlo a esta sala. ¡Y ella! ¡Y ella ya se olvidó! ¡Y aquella caminando! ¡Con la costanera! ¡Y me quedé en pie! ¡Basta, Pedro! ¡Por la salud! ¡Basta! ¿Qué te quedás de esta noche? Y con la alegría y la felicidad de los integrantes del grupo talentos. Me llevo eso, sobre todo, porque, bueno, vienen remando mucho con estos trabajos. De repente, una primera idea de haberlos mostrado el año pasado no se llegó. Así que, bueno, están felices ellos y eso a mí me pone feliz. ¡Y el último! ¡Vale! ¡Aplausos! Gracias.